Nunca esperaba que me traicionaras de la manera que tú lo has hecho y aunque lo he visto con mis propios ojos yo no termino de comprenderlo y ahora vuelves así de repente para decirme que soy tu gran amor No me cuentes cuentos que ya no soy un niño, no me cuentes cuentos y vete por favor No me cuentes cuentos y déjame tranquilo, ya no quiero ser el juguete de tu amor Todo ha terminado entre nosotros dos, ya llegó la hora final de nuestro amor Con aquel amigo me hiciste una traición, ya puedes marcharte, creerse de calor No estoy dolido de haberte perdido, solo me duele tu falsedad Porque en ti puse mis cinco sentidos y tu cariño no fue verdad Pero al final no salieron tus cuentas y ahora quieres que acepte tu perdón No me cuentes cuentos y vete por favor No me cuentes cuentos y déjame tranquilo, ya no quiero ser el juguete de tu amor Todo ha terminado entre nosotros dos, ya llegó la hora final de nuestro amor Con aquel amigo me hiciste una traición, ya puedes marcharte, creerse de calor No me cuentes cuentos que ya no soy un niño, no me cuentes cuentos y vete por favor No me cuentes cuentos y déjame tranquilo, ya no quiero ser el juguete de tu amor No me cuentes cuentos que ya no soy un niño, no me cuentes cuentos y vete por favor No me cuentes cuentos y vete por favor